¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto en verdad estar con ustedes aquí en Voces del INECOL. Es en verdad una gran oportunidad para nosotros. Estamos aquí un grupo de académicos de la Red de Biología y Conservación de Vertebrados del Instituto de Ecología y quiero comentarles algunos detalles de nuestra red. Al final de cuentas, estamos muy felices de compartirles lo que hacemos y de inicio quiero comentarles que tenemos en nuestra red la composición por alrededor de ocho investigadores. Tenemos cuatro técnicos académicos y un asistente con quien desarrollamos todas nuestras actividades de investigación. En esta ocasión están con nosotros cuatro de los grandes elementos que tenemos en nuestra red, que no es por nada, pero es la más bonita de todas las redes del instituto. Entonces, les vamos a platicar algunas de nuestras experiencias trabajando con vertebrados y pues de inicio, por supuesto, aquí las damas, la doctora Sonia Galina Tesaro. Ella es una de las leyendas vivientes, podemos decirlo así, de la investigación científica con vertebrados en este país y en el continente, me puedo arriesgar a decirlo. Por supuesto, tenemos también, en este caso, al doctor Antonio Guillén Cervén, quien también es un gran colega con una gran trayectoria, que también nos va a platicar algunos detalles de sus líneas de investigación. Tenemos aquí a mi derecha a la doctora Eva Tello López Mera, quien en verdad es nuestra bebé en la red, porque ha sido recién contratada y es un lujo tenerla, es una persona muy capaz. Y, por supuesto, alguien que también es uno de los fundadores en general del instituto y también un destacado investigador con una gran trayectoria, el doctor Alberto González Romero, que sin duda nos van a compartir cosas bien amenas, bien interesantes de todas las cosas que se hacen en nuestra bebé. Entonces, pues para no abundar más en esto, aquí su servidor, que creo que no me presenté, mi nombre es Juan Carlos Herio, Juan Carlos Herio Silva, y me toca en este momento ser coordinador de la red de vertebrados. Y bueno, para no abundar más en general, tenemos pues a la doctora Sonia Galina, que quien podría platicarnos algunas de las cosas de su línea de investigación recién. Bueno, yo me he dedicado prácticamente toda mi carrera académica a estudiar los renados de México, y sobre todo muchos de los trabajos los he hecho en áreas naturales protegidas, porque ahí nos permite tener toda la seguridad para hacer los estudios, sobre todo de conocer qué métodos utilizar para estimar las poblaciones silvestres, cuáles son sus comportamientos, cómo usan el hábitat, etc. Y todo esto con una finalidad de que se pueda aplicar todo este conocimiento para aprovechar al recurso, porque es un recurso que puede ser renovable, en las unidades de manejo, aprovechamiento y conservación que hay en México, que son las únicas estructuras legales donde se puede aprovechar la vida silvestre. Entonces, siempre me ha interesado de qué manera podemos, entre más conocimiento generemos de la especie, podemos aprovechar mejor el recurso y conservarlo. Porque a mí, básicamente me ha interesado mucho todo lo de conservación de nuestra fauna. He trabajado en capitales, también con los mamíferos medianos, y recientemente, en un proyecto que coordinó el doctor Armando Contreras, que es de otra red de desarrollo y sustentabilidad, que fue precisamente analizar la eficacia que tienen las unidades de manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre en tres estados, que fue Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y recientemente, se publicó un libro, que ahorita está de manera electrónica, sobre todo los resultados de este trabajo, que fue en colaboración con Ecosur y con la Universidad de Chiapas, la Autónoma de Chiapas. Y básicamente, yo estuve trabajando con lo que pasaba en las sumas de Veracruz. Y estuvimos haciendo monitoreos durante tres años de los mamíferos medianos, que es un grupo muy importante que nos permite saber cuál es el grado de conservación de los ecosistemas. Entonces, los resultados, como les digo, se publicó este libro y también están saliendo otros artículos. Pero básicamente es para políticas públicas, para ver de qué manera se puede mejorar el sistema de las unidades de manejo y aprovechamiento para la vida silvestre. Oiga, doctora, ¿y se han identificado las debilidades de la suma? ¿Se han contribuido? Sí, de hecho, se hicieron varios foros, donde se invitó tanto a productores, como a técnicos, como a las autoridades, tanto federales como locales, precisamente para ver de qué manera se puede mejorar el sistema. Porque sí tienen, bueno, se detectó incluso en el libro, hay toda una sección que es de recomendaciones de cómo mejorar el sistema. Ahora, hay que entender que, por ejemplo, las unidades de manejo en el norte son muy diferentes a las unidades de manejo del sureste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las poblaciones de venado que hay en el norte, que se aprovechan de manera cinegética y que han permitido que se regenere mucho del matorral ferófilo, por ejemplo, en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, porque un venado lo pueden vender en 2.000, 3.000 dólares, ¿sí? En un trofeo. Pero en el sureste no es lo mismo, porque tenemos que las densidades poblacionales son más bajas, porque hay una mayor diversidad de fauna. O sea, en el sureste tenemos el venado, cola blanca, tenemos dos especies de venados temazates, tenemos pecarís, dos especies de pecarís, el de labios blancos y el de collar, ¿sí? O sea, hay una mayor diversidad de fauna y, por lo tanto, las densidades poblacionales son más bajas. Eso le iba yo a preguntar. Al final de cuentas, regionalmente debe haber predilección por el tipo de fauna para incluirla en las unidades de manejo. Sí, ahora las unidades de manejo son no solo de fauna, sino también de plantas. Y hay unidades de manejo que son intensivas, ¿sí? Que son en predios pequeños y otras que son de vida silvestre, que son predios más grandes. Que eso también es una diferencia con el norte. En el norte tenemos más de 11.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, mientras que en el sureste son de 80 hectáreas, 100 hectáreas. Y entonces, sí, lo que les decíamos es que las políticas deben considerar esa diferencia tanto en biodiversidad como en la cuestión socioeconómica. Que en el norte hay gente que son pequeños propietarios, bueno, pequeños. Pequeños, muy pudientes. Sí, no se dice, pero con 11.000 hectáreas, no es su pequeña propiedad. Pero bueno, son distintas las condiciones, mientras que en el sur son ejidos o son comunidades donde hay una mayor gente que tiene que tomar decisiones para el aprovechamiento de los recursos. Y aquí mucho se ha enfocado también a ecoturismo, ¿sí? Entonces, de esa manera se pueden conservar los recursos, ¿no? Perfecto. Oye, doctora, después vamos a regresar con usted, porque quiero que me platique de el área que fue usted a evaluar hace poco a Chiapas. Eso está también vírico. Ah, sí, se llama Reserva de la Biosora El Locote. Exactamente. Bueno, pues ahora... Es El Locote, no El Locote. No El Locote. Esos ya tenemos muchos también por aquí. Pero bueno. Ok, pues vamos a pasar ahora, pues, con el gran colega y amigo, el doctor Antonio Guillén, para que nos cuente un poquito de las cosas tan interesantes. Si alguien es innovador en nuestra red y se la pasa descubriendo cosas nuevas de tecnología y aspectos relacionados con cómo estudiar a su grupo, que es Los Neuciélagos, pues es él. Es nuestro ciro, pero a lo mejor. Pues bien, Toni, cuéntanos un poquito, ¿sale? Bueno, pues yo desde hace mucho tiempo me dedico fundamentalmente, en el laboratorio nos dedicamos al estudio de los murciélagos, que estamos bastante enfocados en este grupo porque tiene una ecología muy especial y tanto los métodos de aproximación a su estudio son muy específicos, ¿no? Entonces, digamos que requiere una cierta especialización el trabajo con estos animales. Inicialmente, o bueno, en los últimos años, en los últimos decenios, nos hemos dedicado fundamentalmente al estudio del sistema, un sistema de orientación, ¿no? sonar que tienen los murciélagos, ¿no? Utilizan un sistema parecido al sonar de los barcos, ¿no? Que los humanos utilizamos en barcos y arreones, etcétera, que les permiten orientarse en la noche, ¿no? Este sistema es muy sofisticado y les permite obtener información sobre la estructura del medio, la estructura espacial del medio, por dónde volar, etcétera, y también sobre ubicar los recursos o las presas móviles, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante de la biología de los murciélagos y, bueno, hemos estado tratando de entender que no utilizan los murciélagos un solo tipo de zona, sino que distintas especies y distintos linajes que utilizan distintos sistemas de biozona que les permite acceder a distintos espacios del hábitat y utilizar distintos tipos de recursos. Entonces, hemos aprendido bastante sobre ello y, bueno, hemos tenido que emplear tecnologías bastante especializadas para la detección de estos ultrasonidos en situaciones experimentales y situaciones de campo, pero además también hasta para la detección de los números tan increíbles que salen cuando salen de las cuevas y todo esto, ¿no? Diseñaron un equipo para esto. Sí, exacto. Últimamente utilizamos, o sea, distintas especies utilizan distintos tipos de sonidos que en muchos casos podemos identificar a nivel de especies. Hemos estado trabajando en los últimos años, digamos, en la descripción de las características de los sonidos de colocación que utilizan para el biozona, ¿no? Y, bueno, hemos elaborado ciertas herramientas estadísticas de identificación de los sonidos que nos permiten ahora utilizar la detección en campo para evaluar la presencia, abundancia y el tipo de actividades que están llevando a cabo en los hábitats, ¿no? Utilizamos últimamente sensores, nos ha ayudado en los últimos tiempos el desarrollo de la tecnología. Antes, digamos, hace 10 años la tecnología de detección de ultrasonidos era bastante... bastante cara, bastante costosa, ¿no? Pero en los últimos años, pues, se ha habido... los desarrollos de la microelectrónica han permitido que hoy en día podamos tener aparatitos de este tamaño, ¿no? De menos de 50 dólares la unidad, ¿no? ¿Pero qué hace? ¿Cómo se llama? Esto, por ejemplo, es un sistema de detección de ultrasonidos, una grabadora que puede detectar ultrasonidos con un... equiparados con un micro... con un micrófono diminuto, ¿no? Y, pues, una memoria, un chip que permite procesar la información, ¿no? Y grabarla, ¿no? Posteriormente, podemos... Bueno, nos traemos las grabaciones, ¿no? El formato de sonido, ¿no? Y las podemos analizar en una computadora y indicar todas las especies, ¿no? ¿Esto lo subes en un post? ¿Los colocas? O sea, lo podemos poner de diversas maneras en el medio, ¿no? Lo podemos subir con un globo, lo podemos instalar en un poste, poner en un árbol, ¿no? Poner una pared al lado de una cueva donde podemos utilizarlo para detectar los murciélagos que emergen, ¿no? Entonces, con estos aparatitos y con otros tipos de detectores, en los últimos años nos hemos dedicado a explorar un poco, pues, cómo la ecología de los murciélagos fuera de los refugios, ¿no? O sea, cuando emergen de los refugios, a qué tipo de hábitats se desplazan, ¿no? Y, particularmente, en los últimos tiempos estamos tratando de utilizar redes de sensores dispuestos en el hábitat, en el medio, para evaluar por dónde los murciélagos se desplazan desde las áreas de refugio a las áreas de alimentación, ¿no? Esto es una cuestión también muy fundamental en la biología de los murciélagos, que dependen de refugios, o sea, ellos tienen actividad nocturna en el medio, ¿no?, en el hábitat, tener espacio, pero durante el día tienen que refugiarse en algún tipo de estructuras que les permita protegerse de predadores y de los sistemas climáticos, ¿no? Entonces, es fundamental esta cuestión. El caso es que los murciélagos son lo que se llaman corrajeadores o buscadores que tienen un lugar central, o sea, al que tienen que regresar, ¿no? En el centro de los refugios se van a las áreas de alimentación y luego tienen que regresar al lugar para pasar la noche. Y su función es muy importante en los ecosistemas. Sí, eso es... Entonces, digamos, estamos tratando de utilizar estos sistemas de sensores para evaluar, o sea, cómo se desplazan en el medio para llegar a las áreas de alimentación. Y, como comentaba aquí la doctora Sonia, esto lo estamos utilizando también para evaluar la importancia de los servicios ambientales que proporcionan los murciélagos, ¿no? Proporcionan servicios ecológicos bien importantes para, bueno, para los ecosistemas en general y también para la economía humana, ¿no? Hay murciélagos frugívoros, ¿no? Que, digamos, alimentan los flores de frutos silvestres y los transportan las semillas de los lugares de alimentación a otros lugares. Y también algo importante es que, además de estos gremios de murciélagos, al final de cuentas, también algo que tú has trabajado realmente con mucho detalle y muy, muy, muy buen nivel, son los aspectos genéticos de biología molecular. Entonces, me gustaría en un ratito regresar contigo también para volver a tocar ese tema, si crees que es interesante también. Muy bien. Sí, y bueno, vamos a pasar, pues, ahora con la doctora Eva, Eva López Tello, nuestra bebé, como decimos, recién integrada a nuestra red. Es un verdadero gusto tener gente joven que viene a refrescar con nuevas ideas y muy amplios talentos, pues, lo que hacemos en la red y, pues, Eva, cuéntanos qué es lo que haces. Bueno, pues, desde hace aproximadamente 10 años, he estado trabajando con actividad o patrones de actividad de los mamíferos, principalmente con venado cola blanca, pero en los últimos años también he explorado los patrones de actividad de otros mamíferos, ¿no? Por ejemplo, del coyote, del lince y algunas de sus presas como el conejo. Esto es interesante porque los patrones de actividad generalmente, pues, están influidos por diferentes características, ¿no? Entre ellas, pues, las características propias de la especie relacionado con los ciclos circadianos, que es de en qué momento van a estar activos y en qué momento van a descansar, ¿no? En el transcurso del día. En el transcurso del día. Por ejemplo, hay especies que, pues, están más activas en la noche y en el día descansa y otras especies que son diurnas, ¿no? Que durante el día están activas y durante la noche descansan. Entonces, esto es importante porque no solo las características propias de la especie influyen en la actividad, sino otras cosas externas, ¿no? Una de las principales, pues, es la luz. Entonces, la luz es como el detonador que les dice, bueno, te toca estar activo o te toca descansar. Pero además de la luz, hay otros factores actuales que han estado interviniendo en que estos patrones puedan cambiar. Por ejemplo, pues, las actividades humanas o especies invasoras, especies exóticas que llegan a sitios naturales que llegan y entonces, pues, las especies que viven ahí, las especies silvestres, pues, entonces pueden empezar a tener un comportamiento diferente debido a esto, ¿no? Paisajes sonoros que les llenan ahora, ¿no? Este, ¿cómo influyen desde zonas urbanas? ¿Cómo repercuten? ¿Cómo? Así es. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto en los últimos años es como los perros ferales, los perros que ya no tienen dueños, sino que viven dentro de estas zonas naturales, influyen en la actividad de estas especies silvestres, ¿no? En este caso, lo que se ha visto es que sí, por ejemplo, algunas especies que tienen características similares a los perros, como los coyotes, por ejemplo, la zorrita gris, pueden verse afectados por estas especies, ¿no? Porque entonces lo que hacen... Sí, compiten, ¿no? Hay una competencia entre ellos y entonces lo que hacen es ya sea desplazarse a otros sitios o modificar su patrón de actividad, ¿no? Tratar de evitarlos. Claro, ¿compiten por sitios de refugio, por comida, por hembras, de repente? ¿No hay algún asunto de hibridismo? No se ha reportado asuntos de hibridismo, pero había que hacer el estudio. Y yo te dijo, ah, y ese perro que estaba de ahí. Ese galán. Ese galán. No, no, pero, bueno, no se ha estudiado, pero podría ser. Pero, este, explícanles también qué metodología estás utilizando para conocer esos patrones. Esos patrones, claro. Están sin respres. Sí, este, generalmente, bueno, generalmente lo que utilizamos nosotros, y eso es una tecnología, bueno, ya de hace años, pero que se ha estado como, este, actualizando, son las cámaras trampa. No tenemos acá una cámara trampa, pero imaginen una cámara con las que tomamos fotos, y la diferencia es que esta cámara tiene un, este, un sensor de movimiento, entonces cuando pasa algo y cruza este sensor, pues entonces la cámara toma una fotografía. Es decir, por ejemplo, en algún momento hablábamos de que los animales se toman selfies, ¿no? En el bosque, en la selva. Entonces, estas cámaras, pues, con los años han sido, han ido mejorando y teniendo más, este, tecnología, actualmente hay cámaras que, por ejemplo, uno las puede poner en, en campo, y en automático te envían, cuando pasa una, un animal y toma la foto, en automático te la envía a la computadora, ¿no? Esa es como tecnología muy avanzada, también, eh, muchos ya tienen GPS, entonces, pues, también te dicen el sitio donde están, ¿no? Eh, nosotros no tenemos cámaras tan, tan, tan actualizadas, pero bueno, básicamente lo que hacen es, lo que hacemos en campo es poner la cámara, dejarla, este, programada, dejarla un tiempo y generalmente la revisamos como cada mes o cada dos meses y colectamos la información, ¿no? Entonces, a través de las fotos, como cada cámara registra el horario de esa, de, en el momento que pasó esa especie, pues entonces lo que hacemos es ir viendo cuántos registros tenemos en esa hora, y a partir de ahí, pues, eh, lo que vemos es en qué momento hay mayor actividad de esa especie y en qué momento, pues, ahí. Pero eso implica revisar miles de fotos, ¿no? O videos, o sea. Eh, nosotros utilizamos generalmente fotos, pero sí se pueden usar videos, ¿no? Entonces, hay, hay quienes utilizan foto y video, por ejemplo, que tienen las dos. Eh, ¿por qué, por qué utilizar foto y video? Generalmente, eh, por ejemplo, puede tomar la foto y a veces no da tiempo de que se vea, ¿no? Que, que se vea la cola, no se ve la cola, pero en el video, pues, ya se ve, o sea, sí se ve completo, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Eh, pero también esto depende, pues, de cada cámara, de cada modelo, qué tan rápida es, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente ya hay cámaras que son mucho más rápidas que, que antes, ¿no? Antes se tardaban como en tomar la foto y luego ya no se veía, pero ahorita ya, pues, ahí. Oye, yo quiero que luego nos cuentes también cómo determinan ustedes que no es el mismo animal pasando de un lado, luego regresa, luego vuelve a pasar y lo cuentas cinco o seis veces, ¿no? Ah, bueno. Bueno, eso ya, este, depende también. Ah, por ejemplo, hay especies que tienen manchas que son específicas, ¿no? Es como nuestra huella dactilar, entonces ellos tienen su, su patrón de manchas y a partir de ahí, por ejemplo, los jaguares o los lince, este, ven, van viendo, ¿no? Cómo son las manchas y entonces ahí pueden identificar. Una cicatriz, a lo mejor. Ajá, una cicatriz. Ajá, una cicatriz. También, por ejemplo, eh, en los últimos años he trabajado con mapaches, por ejemplo, ven el número de bandas que tiene la macola. También, por ejemplo, eh, con tapires que pueden tener también alguna, ¿no? Ahí. Marquita, ¿no? Marquita, ¿no? Que los hace diferentes de los demás. Y, pero, la mayoría no tienen, pues, características, ¿no? Sí. Entonces, lo que se ha hecho, pues, es más, eh, trabajar más con modelos matemáticos para poder, eh, ir viendo más o menos cuántos hay y entonces también, eh, tratar de espaciar las cámaras para evitar esto de que estén pasando por ahí muchos, eh, que sea el mismo individuo al que estamos contando y hay varias, varias formas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, eh, lo último que se ha hecho son, eh, se llaman modelos de ocupación en donde lo que se hace es solo, eh, decir si la cámara detectó o no detectó algo. A la especie. A la especie, ¿no? Entonces, eso nos va ayudando para, eh, poder minimizar esto de si estamos contando a eso. Mm, pues, qué interesante. Bien bonito. Hay más preguntas que ahorita vamos a ir sacando, pero tenemos ahora, pues, el gran gusto de escuchar, pues, alguien que también es, en verdad, uno de los líderes en nuestro, en nuestra red, en el instituto, sin duda, y mucho más allá, eh, el doctor Alberto González, que, bueno, tiene una gran diversidad de vertebrados que ha estudiado a lo largo de su trayectoria, pero cuéntanos ahora mismo en qué estás enfocado y no se te olvide el famoso LPR, porque eso también es algo muy importante. Bueno, gracias Juan Carlos. Este, pues, básicamente les voy a platicar del LTR. Ah, pues, venga, venga. Porque es, eh. Sí, 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 sí. En lo que estoy metido últimamente, con más, este, más tiempo, ¿no? Eso y un proyecto aquí en Perú. Eh, bueno, el LTR lo que quiere decir por las siglas en inglés Long Term y Ecological Research. Es un programa internacional de monitoreo a largo plazo. Entonces, eh, este, este proyecto que llevamos en la Reserva de la Biosfera de Mapini, pues, este, es uno de los sitios reconocidos en este programa internacional. Eh, y, más recientemente, que se formó una especie como de capítulo del LTR mexicano, el MEX LTR, pues, es uno de los nueve sitios que se están considerando dentro de este programa. Hay, hay varios otros sitios que quieren inscribirse, quieren entrar, pero, pues, necesitan, eh, cumplir con una serie de requisitos. Y uno de ellos es garantizar que se va a poder seguir el estudio a largo plazo, ¿no? En la zona, ¿este empezó hace cuánto tiempo? Esto empezó hace casi veinticinco años. Veintisiete años. ¿A veintisiete años llevas mostrando? No. Veintisiete años de que se empezó todo esto, pero veinticinco años. En marzo cumplimos veinticinco años de estar monitoreando el sitio. Sí. Entonces, eh, la idea aquí es, a largo plazo, ir acumulando información para poder entender los cambios que se dan por las variaciones climáticas y, a muy largo plazo, pues, el cambio climático. Cómo está afectando a la vegetación y esta cómo está afectando a los consumidores primarios y a los consumidores secundarios. Entonces, eh, pues, el compromiso es hacer el estudio a lo más largo que se pueda, ¿no? Entonces, no sé yo hasta dónde vaya a llegar, ya llevo... Está chamaco este muchacho, está chamaco. Voy a cumplir veinticinco años, pero, pues, ahí van saliendo cosas, cosas interesantes. En el Inter, pues, van saliendo publicacioncitas, pedacitos, etcétera, etcétera. Pero sí, básicamente la idea es conocer cómo está afectando el cambio en las variaciones climáticas a la naturaleza. Y lo estamos haciendo en una zona desértica, que es una zona, pues, muy impactada por el cambio climático, ¿no? Donde se están viendo realmente muchas modificaciones. ¿Qué es eso? Está en el vértice entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Es la reserva de la biosfera de Mapiní. Es mejor conocida para la gente como la zona del silencio, ¿sí? Es una cuenca endorreica de las tres cuencas que hay en el desierto chihuahuense. Y esto quiere decir que la lluvia, todos los escurrimientos no son hacia el mar como en otras partes, sino escurren hacia el centro. En esta cuenca se junta todo el agua que llueve en una laguna que se conoce como Laguna de Palomas, en donde hay todo un desarrollo ahora precisamente manejado por mujeres, por las mujeres de la región para obtener sal. Entonces están trabajando ahí muy duro porque llega el agua ahí y se evapora y entonces se produce mucha sal, ¿no? Entonces están trabajando ahí. Pero bueno, volviendo a lo que yo hago, se las al nada más para comenzar aquí en sí. La plástica. Bueno, estamos viendo el efecto que tienen no solo el clima, sino cada grupo grande de vertebrados, por ejemplo, los rodores, los ungulados grandes y los lagomorfos, o sea, conejos, liebres y conejos sobre la vegetación. Entonces, para eso se tienen desde hace 25 años exclusiones para detectar estos cambios, ¿no? Esos son de esos tres grupos. De estos tres grupos básicos, ¿no? Y, aparte, estamos monitoreando muy especialmente a los roedores como los principales consumidores, a los conejos y liebres como importantes herbívoros también en la zona, y a los carnívoros, que básicamente estamos más enfocados al coyote, que es el carnívoro más abundante en la zona, ¿no? Pero, pues, tenemos desde zorrillos pequeñitos, manchados, hasta pumas, ¿no?, en la zona. Entonces, este... Hay una gran diversidad de roedores. Bueno, sí, hay una gran diversidad de roedores. ¿Cuántas especies hay? Pues, ahorita... No, 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 está perfecto. Está bien, está bien. Este... Bueno, en nuestras áreas, estamos... El trabajo se divide en monitorear dos de las comunidades vegetales principales, que son el matorral jerófilo, ¿sí?, y el pastizal. Entonces, estos dos sitios son los que estamos monitoreando desde hace 25 años. Tenemos 16 especies de roedores, ¿sí?, que son bastantes para una zona... Se dice que es desierto, no es desierto. Para una zona tan árida, ¿no? Viva, más viva que nada. Pues lleve como 260 milímetros al año, tú dirás qué tan... Sí, sí, sí. Igual que aquí. Exacto. Entonces, este... Cosas, por ejemplo, que hemos encontrado muy importantes, singulares, diría yo, es que... Hay tres especies, ¿sí? Una que se conoce como rata jabalina, que es sigmodonispidus. Un... El ratón ciervo, que le llaman los americanos, dirmaus, que es peronispus manipulatus. Y un reitorodontomis, que es un ratoncito cosechador pequeñito de los pastizales. Estas tres especies no están todos los años. Pero lo curioso es que en la periferia, en la zona de la laguna, que nos queda muy cerquita, donde hay agricultura, son plagas estos roedores. Entonces, eh... De repente aparecen, ¿no? Entonces, estamos tratando de saber qué es lo que dispara que la población esta se manifieste en nuestras áreas, ¿no? Y desaparece. Por ejemplo, acabo de regresar de allá, y no encontramos sin modo, porque estaba muy seco el ambiente, pero nos cayeron peronispus manipulatus, ¿sí? Y a pesar de que estaba muy seco y que la gente dice que no ha llovido, es el noviembre que más roedores hemos calculado. Entonces, todo esto, eh... Analizado después, junto con los datos climatológicos que tenemos, que se vienen tomando también. Bueno, estos, no solo de hace 25 años, sino de 40 años en la zona. Este... Pues son los que esperamos que nos ayuden a saber qué es lo que está pasando con esa especie y, en general, con todas las especies. Y estos monitoreos a largo plazo sirven también porque, ¿te acuerdan que hace dos años apareció la fiebre hemorrágica de los conejos? Pues, normalmente esta fiebre había afectado a los conejos en cautiverio, pero de alguna forma se saltó, se fue, y poco a poco se han estado encontrando conejos silvestres, liebres silvestres, afectadas. Bueno, el año pasado, este, se encontraron libres muertas, aparentemente sin signos de depredación, y pensamos que se debe a esta enfermedad. Y la población se fue hasta abajo. Hasta abajo de que nuestros conteos encontramos 5 en el Pastizal, 6 en el Matorral. ¿Y antes cuántos? Antes, es normal que contemos 40, 45, 30, ¿no? Arriba de 30. Este año ya empezamos a ver un poquito más y esperamos que se... Pues como muchas de estas enfermedades, ¿no? Que son a veces densodependientes, acaban prácticamente con una población y después los sobrevivientes, pues ahí van poco a poquito remontando, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas son las que el trabajo como el que estamos haciendo a largo plazo, pues nos permite saber, ¿no? Yo creo que es uno de los trabajos a nivel nacional, sino más que continental, que tiene tanta antigüedad, ¿no? Yo creo que debe ser así. Ya hay más temas que quiero ahorita preguntarte, pero quiero otra vez regresar, pues con la doctora Sonia para que nos cuente lo de recientemente, lo que recientemente la ocupó. A ver, cuéntanos, doctora, ya. En el locote, pero no en el locote este. Lo que pasa es que, bueno, fui invitada a un grupo que se llama IGON, que es especialistas, este... que es en inglés. Bueno, expertos para determinar si un área natural protegida cumple con todas las características de gobernanza para la conservación, ¿sí? Para entrar a una lista verde del IUCN. De la Unión Internacional para la Conservación. Sí. Entonces, somos un grupo, el Legal México, que somos como 12 gentes. Como cualquiera, sí. Como cualquiera. Y entonces, a mí me mandaron, este, tuve la fortuna, porque considero que fui muy afortunada, a evaluar precisamente la reserva de locote. Entonces, para... En Chiapas. Sí, en Chiapas. Entonces, como evaluadora, yo lo que tuve que hacer, bueno, los de CONAMP, el grupo de CONAMP, que es el director de la reserva y los técnicos que están trabajando con ellos, ellos organizaron, este, la visita para que yo conociera en las distintas comunidades, ¿sí? Qué trabajo estaba haciendo la CONAMP dentro de la reserva, precisamente para permitir la conservación a largo plazo de esta reserva. Ahora, lo interesante fue que fui a unas comunidades donde, bueno, la CONAMP ha sido como el intermediario para conseguir financiamientos para capacitar a las comunidades. Entonces, hay un grupo, en una comunidad, son las mujeres las que están haciendo, este, unas hortalizas y todo, ¿sí? Para aprovechar y les han enseñado cómo cultivarlas y tienen una constante, este, asesoría por parte de la CONAMP. Y, además, la CONAMP ha conseguido a través de ONGs y con empresas, ¿sí? Conseguir financiamientos para hacer las capacitaciones para las distintas comunidades. En otra, las mujeres lo que están haciendo es rescatar el conocimiento tradicional y están haciendo medicinas, pomadas y todo eso de plantas medicinales que las señoras grandes conocen y están involucrando a los jóvenes y a las jóvenes, a las jóvenes. Como dicen ahora, bueno, a las jóvenes, este, precisamente, para no perder ese conocimiento. Y, entonces, están también promoviendo que se cultiven eso. Fíjate, ¿el uso de vertebrados en estas comunidades con...? Fíjate que lo que han hecho es que han tratado de controlar toda la cacería furtiva, porque sí había antes cacería furtiva. Fíjate, precisamente, organizando a la gente también para hacer monitores, o sea, los capacitan, por ejemplo, a Ecosur, ¿sí? Y para hacer, este, no, y hacer, por un lado, el monitoreo de comunidades de anfibios y refiles. Creo que es la única donde están haciendo así los monitoreos para ver cómo van los anfibios. Es una selva, bueno, tiene bosque mesófilo y selvas perenipolias medianas, o sea, es un ecostema muy interesante. Y, este, entonces, esos monitores, aparte de conocer cómo están las distintas, sobre todo de aves, y eso, los han estado capacitando para que ellos hagan los monitoreos. Y, además, hay, hay vigilancia, vigilancia comunitaria, o sea, entre ellos son los que están cuidando los recursos y que no se metan, este, los furtivos, incluso los multan. Si llegan a encontrar a alguien que esté llevándose o plantas o algún animal, los multan, y los multan ellos, y, este, les cobran, este, dependiendo, si es de la misma comunidad, les cobran una cantidad. Si es de otra comunidad, les cobran todavía más. Y ahora, lo increíble fue que esta reserva, hace 22 años, se quemó, no, hace 22, no, en 1998, se quemaron 22 mil hectáreas. Hubo un incendio durante tres meses que estuvieron combatiendo, y el problema fue que fue un incendio incluso de, de, ¿cómo se llama? De subsuelo. De subsuelo. Y, entonces, a raíz de eso, también ahora tienen todos los vigilantes. Hay, han hecho un grupo, precisamente, para prevenir incendios, y han capacitado gente que incluso ha ido a, 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 a California a ayudar a, a combatir incendios, o a Canadá, y tienen una gran capacitación, y gracias a, a la intervención de la CONAMP han logrado, este, conseguir que les den todos los uniformes y toda la capacitación a estas gentes. Incluso yo estuve platicando con uno de ellos y me decía, yo tenía ocho años cuando vino ese incendio tan grande aquí en la zona, y yo ayudaba a mi papá a llevarle comida, porque estuvieron tres meses tratando de combatir ese incendio, ¿no? Entonces, ahora, pues hay una gran prevención de, de los incendios, y, y sí, estuvo muy padre todo, todas estas experiencias que yo pude constatar, y a raíz de eso, luego me tocó, este, ¿cómo se llama? Esa es la tarea, sí, 50 indicadores, para ver si cumplían cada uno de los indicadores internacionales, ¿sí? En todo lo de gobernanza, conservación, involucramiento, también si hay equidad de género, tienen equidad de género tanto el, el grupo de la CONAMP, que está ahí, o sea, el director y la gente que está ahí, incluso son dos, dos muy, este, amables, que son las que llevan con las mujeres, todo lo de, también están, este, promoviendo la apicultura, o sea, con meliponas, entonces, un cuate, incluso me llevaron a su casa, tiene como veinte, este, de, sí, de las meliponas, no, muy padre, o sea, la comunidad está súper involucrada, y está, este, ¿cómo se llama? Muy consciente de la importancia que tiene la reserva para ellos, y por lo tanto, lo están conservando, y eso te va a, o sea, si no involucras a la gente, la conservación, no sirve para nada. Absolutamente. O sea, ellos tienen que, este, ¿cómo se dice? Empoderarse. Sí. Empoderarse, ¿sí? Del, del valor que tienen ellos ahí. Yo les decía, es que ustedes son privilegiados. Le digo, vivir aquí, en esta comunidad, rodeados de, no, y nos dijeron, y vienen quetzales. Hemos visto quetzales aquí, y, este, incluso también un tapir, una vez, este, vimos un tapir por acá, y, o sea, la gente está consciente de la importancia de la conservación, y eso a mí me, me encantó. Y yo estoy segura de quedar en la pista. Sonia, ¿cuáles son los valores que aprecian más estas comunidades? O sea, son aspectos de tipo económico, porque se pueden favorecer, se pueden beneficiar de ecoturismo, son valores de tipo de servicios ecológicos. Que lo de ecoturismo es muy importante, tienen, este, bueno, en esa reserva, es el arco más grande del mundo, que tiene ciento y tantos metros de altura, el arco que le llaman el, el arco del tiempo, pero para llegar ahí, les digo, creo que yo nunca lo voy a hacer, porque me dijeron, se llevaron, no, son tres días, caminando, y tienes que tener una supercondición, porque aparte tienes que echarte rapel. Le dije, no, no, yo nada más los veo. Vean, entren en YouTube y busquen el arco del tiempo, y es impresionante, es una cosa fabulosa. Entonces, ahí, hay incluso gente del lugar, está capacitada y tiene certificación, tienen que tener dos certificados de la NOM, no me acuerdo qué número es, de la NOM, para poder llevar, porque es turismo de alto grado de, de riesgo. De riesgo. Entonces, ellos están certificados, y por ejemplo, llevan grupos, dice, el máximo grupo es, por decir, doce gentes, pero van cinco, cinco, este, ¿cómo se llama? Guías, 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 este. También certificados, para que puedan. No, y donde fui yo, que se llama el, 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 perdón por mi Alzheimer, pero este, que es, que es en una barranca, y me dijeron, si quieres ir al río, son setecientos escalones. Le dije, ah, pues mucho gusto. Le digo, la bajada es lo de menos, la subida, le digo, ¿no? O sea, pero la zona es, o sea, tiene una belleza impresionante. Perfecto. No, pues qué honor, qué honor, qué honor que la convocie para eso. Sí, yo me sentí privilegiada, y es un gran aprendizaje que me llevo, le digo, este, y le doy gracias a Donán. Perfectísimo. Es un tributo a su trayectoria. Esa, esa experiencia. Ok, Tony, cuéntanos de la biología molecular y todas las cosas que haces también tan bonitas, porque además viajas de Asia, pasaste alguna vez por Sudamérica, y por muchos lados, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que haces. Sí, pues, en el laboratorio también hemos hecho trabajo de biología molecular, fundamentalmente utilizando los datos genéticos, trayendo datos de la secuencia del ADN, básicamente, de los genes, ¿no? Para explorar cuestiones sobre la historia evolutiva de los murciélagos, tanto a nivel de linaje de murciélagos, o sea, para averiguar cuestiones de cómo, cuándo se generaron especies, de que existen sustancias geográficas, etcétera, ¿no? También hemos aplicado herramientas genéticas para el estudio de la evolución de las poblaciones, ¿no? A lo largo de la historia, con los cambios climáticos, durante la radiación, etcétera, pues, la cobertura de vegetación del planeta, pues, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la distribución de los hábitats, ha cambiado la distribución de las tierras emergidas incluso, ¿no? Y eso ha afectado a la, a cómo las especies de, bueno, de toda la biota se han dispersado por la superficie de la, de la tierra, los marinos, pues, por la superficie de volar, porque es por el interior de los marinos. Entonces, son herramientas muy interesantes, muy importantes, que nos permiten averiguar cuestiones sobre la historia pasada de, de las poblaciones, de las especies, o sea, cómo ha evolucionado la diversidad en el planeta, ¿no? Pero ese tipo de herramientas, digamos, nos permiten averiguar cosas sobre la historia pasada, a veces sobre la historia muy profunda, ¿no? ¿Dónde nacieron los murciélagos? ¿Cuándo, hace cuántos millones de años se generó este linaje? ¿En qué área geográfica? ¿En qué continente? ¿En qué circunstancias climáticas? Pero, ante los problemas actuales de, digamos, de cambio climático, de degradación de los hábitats, de extensión de las actividades humanas y de degradación de los hábitats naturales, estas herramientas no son tan útiles, ¿no? Entonces, realmente en los últimos años nos hemos estado más concentrando en los procesos ecológicos a nivel, a nivel de, en ciclos temporales cortos, ¿no? Tal como el doctor Romero nos estaba comentando, ¿no? Entonces, en particular, en los últimos tiempos nos estamos concentrando en cómo los murciélagos utilizan el paisaje, el hábitat, ¿no? Como les comentaba antes, es una característica muy importante de la biología de los murciélagos que, durante el día, pasan el día en refugios, en refugios, y durante la noche, tienen actividad nocturna, y durante la noche se desplazan de esos refugios hacia las áreas de actividad donde obtienen alimento, en las áreas donde forrajean, ¿no? Que, como decimos, un poco más técnicamente, ¿no? Obtienen el forraje, pero forraje de todo tipo, ¿no? Quien sea, insectos, néctar, fruta, hay murciélagos carnívoros, murciélagos, pescadores, oliversadores. El caso es que este tema de que, en ocasiones, en determinados murciélagos, no todos los murciélagos viven en cuevas, ¿no? Pero los refugios subterráneos ofrecen muchas ventajas y hay muchas especies de murciélagos o linajes de murciélagos especiales que le pagan el uso de estos refugios, ¿no? Estos refugios requieren ciertas características ambientales, de humedad, de temperatura, etc., para que sean apropiados y que tengan una estructura que permita también la protección contra posibles depredadores, ¿no? Entonces, en algunas especies ocurre que no estos refugios no son tan abundantes ni están distribuidos de una manera uniforme en el ambiente, ¿no? Sino que son puntos, o sea, son escasos y, bueno, están en determinados lugares del pesaje, ¿no? Entonces, se pueden concentrar poblaciones enormes, ¿no? O una gran proporción de la población que, digamos, obtiene el alimento o efectúa sus actividades ecológicas, digamos, sobre un territorio grande, ¿no? Y, digamos, un radio de 50 kilómetros, pueden vivir en un solo refugio, ¿no? Entonces, también comentábamos que los murciélagos, bueno, tienen diversos tipos de ecología, ¿no? Se alimentan de distintos tipos de recursos, ¿no? La mayoría de los murciélagos son insectívoros, ¿no? También duran pesas voladoras y estos murciélagos tienen una función muy importante en estos ecosistemas que es, bueno, básicamente controlan o influencian la abundancia y densidad de estos artrópodos, ¿no? Que tienen, eso tiene importancia, estos artrópodos que son herbívoros, frugívoros, las plazas, etc. Entonces, también constituyen, pueden constituir plagas forestales en los ambientes naturales y también en los ambientes agrícolas, como en la agricultura, ¿no? También hay algunos que depredan, pues, sobre insectos que pueden constituir, son muy problemáticos para la especie humana, para nuestra especie, porque son vectores de enfermedades importantes, ¿no? Como la malaria, chikungunya, etc. Oye, y también, algo importante, y danos unos detallitos ya para hacer una intervención es, ¿qué relación hay entre los murciélagos y el tequila o el mezcal? Bueno, hay otros murciélagos, hay murciélagos que se alimentan de frutas, ¿no? Y contribuyen a la dispersión de semillas y a la regeneración y a la dinámica de las áreas forestales, ¿no? Y de otros ecosistemas, ¿no? Y hay otros, finalmente, que se alimentan de néctar, ¿no? Y estos murciélagos que polinitan, digamos, ayudan a las plantas con flores a la reproducción, ¿no? Y, en concreto, los agaves son plantas, bueno, polinizadas por una serie de organismos, pero hay en particular algunos agaves, como los agaves, que se utilizan para la producción del tequila y el mezcal, que son polinizados fundamentalmente o más exitosamente por murciélagos. O sea, los queremos mucho, los murciélagos, definitivas, son importantes para la economía y no tanto porque contribuyan a la reproducción de los agaves, ¿no? Sino que, últimamente, los murciélagos, al pasar polen de unas plantas a otras, contribuyen a la diversificación genética de los cultivares de agave en particular, ¿no? Y esto ha resultado muy importante para la protección de enfermedades que, bueno, realmente, recientemente, se extendieron por el área de cultivo más importante de los agaves tequileros, ¿no? En México y hubo un desastre. ¿Por qué genéticos son los mismos, no? Sí, precisamente, porque el método, o sea, la forma de cultivo estaba impidiendo que los murciélagos contribuyeran a la diversificación genética o mantuvieran la diversificación genética. ¿Por qué le cortan donde están en las flores? O sea, la piña, o sea, la penca del agave se cosecha antes de que se produzca la flor, porque ahí es cuando está, digamos, concentrado todos los recursos de... Lo bueno. Lo bueno. De los atomos y conectar. Bueno, oye, Donny, pues en verdad está súper padre esto, pero ya sabes, yo quisiera cerrar esta sección con dos temas que aquí mis compañeros, mis colegas, también tienen seguro mucha experiencia. Una de ellas, bueno, regresar también con Alberto del asunto de las ardillitas de perote, que ese quedó pendiente y eso está bien interesante. Cómo vincularse con las empresas, también, para que estén financiando la investigación científica. Y algo que Eva en particular ha desarrollado con mucho éxito es el asunto de la vinculación con las comunidades. Y me gustaría mucho, Eva, si es posible que nos platiques cómo ve la gente cuando llega alguno de nosotros a decirles, oye, pues quiero estudiar tus animalitos y voy a poner unas cámaras. ¿Cómo has logrado esta forma de hacerles entender que lo que hacemos tiene algún tipo de valor? Bueno, principalmente hemos trabajado en áreas naturales protegidas. Los sitios, bueno, uno de los sitios donde he estado más tiempo, aproximadamente 10 años trabajando ahí, es en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Ticatlán. Es una reserva que está entre los límites de Oaxaca y de Puebla. Nosotros, generalmente hay muchos estudios del lado de Puebla y del lado de Oaxaca ha sido menos, ¿no? De hecho, nosotros nos hemos enfocado más hacia Oaxaca, ¿no? Y, pues, en realidad es un trabajo bastante ardo llegar a las comunidades y sensibilizarlos de los recursos que ellos tienen. De hecho, una de las personas que colaboró mucho en esta parte, cuando se inició el proyecto en esta zona, fue la maestra Concepción López Telles, que es de la UAP. Y ella se ha dedicado mucho a hacer talleres participativos, ¿no? Con las comunidades. Entonces, la idea es no llegar, o sea, bueno, la idea siempre ha sido llegar y además de hacer nuestro trabajo, que es de estudiar los venados, poner las cámaras, es siempre contribuir algo a la comunidad, ¿no? ¿De qué les va a servir esta información? Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Cuáles beneficios han obtenido las comunidades en las que hemos estado trabajando? Pues ellos, una de ellas ya tiene varios años como constituido como una UMA para Venado con la Blanca, en donde ellos lo que hacen es la cacería, ¿no? La cacería deportiva. Como lo comentaba hace rato la doctora Sonia, pues, ellos ya están organizados. También tienen estos grupos de vigilancia para evitar que haya cacería deportiva dentro de su comunidad. Pero lo más importante es que ellos ven la importancia de conservar su sitio, ¿no? Ellos, manejando de forma adecuada, han entendido que es importante, por ejemplo, ellos tienen esta parte de la cacería. En algún tiempo nos comentaban, bueno, es que nosotros vamos y cazamos, no tanto por traer al venado, sino por la convivencia o la forma, es como está dentro de sus tradiciones, ¿no? De su cultura, el ir a cazar, pero no tanto por cazar y voy a vender el venado. No tiene un aspecto económico, sino más social, ¿no? Entre ellos. Claro, sí. Tradición y en la que entre ellos como comunidad comparten y pasan conocimiento. Y además, otra cosa importante es que también ellos sí comen, o sea, sí consumen el venado, ¿no? Solo van y lo matan por ambos. Sí, como un trofeo. ¿No? Ellos consumen porque les gusta la carne. Y, bueno, claro, y otras especies. Pero hacen una selección, ¿no? Sí. Actualmente hacen una selección. Antes era lo que pasaba, ¿no? Que iban y cazaban. Lo que fuera. Lo que fuera. Pero ahora, desde que se estableció la UMA, pues ahora ya han aprendido cómo hacer esta cacería, seleccionar y a no hacerlo de forma indiscriminada. Además, también tienen una temporada específica para hacer la cacería. Y entonces, cuando nosotros vamos, prácticamente ya nos sentimos como parte de la comunidad, ¿no? Porque hemos trabajado con diferentes grupos. Entonces, ellos han aprendido también cómo lo hacemos, qué hacemos, cada que vamos. Y también, pues lo importante es como contribuir a su conocimiento y que ellos también nos transmiten mucho conocimiento. Eso es muy importante, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos es como un intercambio. Lo que ellos saben, de saberes, exacto. Entonces, pues la idea es que, en principio, mostrarles lo que tienen, pero que ellos decidan si no ya quieren hacer esta transición y este tipo de negocios. Entonces, ellos están muy contentos, ¿no? Con esta parte. Y, pues, es un poco también de humildad de nosotros. Claro. Y decir, no lo sé todo, no voy y ya. No, se aprende mucho. Como es que... Sino también aprender de ellos. Otra de las comunidades donde estuve trabajando hace unos años fue aquí en Actopan, Veracruz. Que también, en este caso, es muy diferente con la reserva, ¿no? La reserva también son ejidos, son bienes comunales, donde toda la comunidad decide sobre sus tierras, ¿no? Lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en cambio, acá en Actopan, pues, son propiedades privadas. Cada, pues, cada predio tiene su dueño. Pero también han aprendido a hacer, este, comunidad, ¿no? Desde juntarse y decidir qué sitios los van a designar para huma, ¿no? Nuevamente, igual, es condenado. Pero, por ejemplo, hay una diferencia entre Tehuacán y Acá, ¿no? Por ejemplo, acá en Actopan, ellos dicen, yo quiero mi huma, pero para que yo pueda casar. No quiero que nadie más... De uso personal. De uso personal. Pero que no se metan nadie. Que los demás no entren y lo queremos hacer para nosotros, pero también de una forma adecuada, ¿no? ¿Sí? Afectar a las poblaciones. Sí, pues, genial, la verdad, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las principales cosas que nos hace una red muy importante en el Instituto, ese vínculo con las comunidades. Ya, brevemente, mi salver, este, el asunto de las arriguitas, que son unos animales maravillosos. ¿No entiendes? Pues, bueno, pues, pobre sardillita. La triste historia. La verdad. Cuéntame la triste historia. La triste historia de las arriguitas. Este, bueno, la desventaja aquí que tienen las arriguitas es que no son tan carismáticas como los opandas, o como los venados, o como otros animales, ¿no? Aquí mucha gente considera a las arriguitas una plaga, una molestia, y las combaten. Las matan, ¿no? Otras gentes, este, pues, las ven como animalitos normales del monte, ¿no? Ahí estaban y, pues, ahí tienen, tienen que comer y todo eso. El problema aquí es que es una especie microendémica, es una especie restringida a un valle no muy grande, que es el valle de Perote, y a la zona semiárida de ese valle. Entonces, en esa zona, antiguamente eran pastizales. La fauna remanente que encuentra uno, todo nos indica que efectivamente eran pastizales antes. Desafortunadamente, pues, es un valle muy alterado, muy transformado, ¿sí? Hay mucha agricultura, hay mucha ganadería semi, semi extensiva, ¿no? Y, pues, este, yo empecé a trabajar con la ardillita porque, pues, las zonas áridas me gustan, era la zona árida más cercana que tenía, y las ardillas me gustan. A mí sí me parecen muy carismáticas, ¿no? O sea, son muy bonitas. ¿No son las típicas ardillitas estas que se sumen a rosado? No, 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 esas viven en el suelo, hacen madrigueras. Como perritos de la madrigueras. Ah, como perritos de la paradera, exacto. Hasta se parecen en comportamiento. Hasta se parecen, sí, un poquito. Bueno, la historia así rápida, porque no tenemos mucho tiempo, pues es que empezamos a trabajar con la ardilla y nos hemos dado cuenta de toda la problemática que hay. Y una de las problemáticas tiene que ver con el trabajo en sí. Es muy difícil trabajar ahí por los pastores. Hay muchos pastores y los pastores no respetan las trampas, los pastores no respetan nada. Entonces, a veces se puede hablar con los pastores y llegar a un acuerdo, pero con los que no se puede acordar nada es con los perros o los pastores. Entonces, hay pastores que llevan entre ocho, quince, una bola de perros que van atrás del rebaño con el pastor, pero que no cuidan el rebaño. Que tan pronto pueden, pues, acorretear a las ardillas, a ver si se las comen, a las liebres, a los conejos. Y son unos depredadores tremendos. Entonces, pues, viendo toda esa dificultad que yo tenía, nos acercamos gracias a un amigo veterinario muy fotógrafo, muy dedicado a la fotografía. Él me puso en contacto con la gente de Granjas Caro, que es una industria dedicada a la producción de cerdos en el valle. Y ya platicando con ellos, pues, les interesó y me acerqué con ellos porque ellos tenían un terreno cercado donde había ardillas. Entonces, decía, bueno, ahí puedo poner mis trampas con más seguridad, ¿no? Y, pues, la gente de Granjas Caro logísticamente me ha apoyado bastante. Me han dejado trabajar en sus áreas. La otra es que tienen, no sé si lo conocen, pero tienen granjas regadas por todo el valle, incluyendo parte de Puebla y Veracruz, ¿no? Y están muy separadas, precisamente para evitar la contaminación de una granja a otra. Si surge un problema sanitario, no se pase al otro. Y tienen mucho control sanitario, ¿no? Entonces, junto con los módulos de las granjas que ya están establecidos, pues, compraron los terrenos. Entonces, algunas granjas tienen terrenos chiquitos, otros terrenos grandes. Pero gran parte de lo que le queda a las ardillas le pertenece a Granjas Caro. Entonces, hemos estado trabajando. Bueno, antes de la pandemia se acercaron a mí para que hiciéramos ya un plan más en serio, ¿no? Más en serio. Se hizo el programa, se hizo el planteamiento, todo eso. Pero se vino la pandemia y a ellos también les afectó. Entonces, pues, está un poco en stand-by, ¿no? O sea, sigo recibiendo apoyo de ellos. Este... Pero la idea era de que se llegara a consolidar algo más... Yo digo al revés. Ellos se rayan teniéndote ahí contigo. Bueno, pues, sí, es un beneficio mutuo, ¿no? Porque ellos tienen muchas certificaciones y entre unas, pues, es una... ¿Cómo se llaman estas industrias responsables ambientales? No sé qué rollos, ¿no? Ahí les sirve estarme apoyando, ¿sí? Y a mí me sirve que me apoyen. Es una vinculación a otra escala, ¿no? Exacto. Lo que decía Eva es a nivel comunitario, pero también con las empresas. Sí, 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 pero... No, pues, él empezaba por pláticas. Pero aquí, aquí... Hasta de las víboras. Creo que es importante porque cuando yo hablé con él, creo que mero, mero director, él estaba muy atraído y estaba muy emocionado porque me decía, yo cuando recorro el terreno tempranito, me encanta ver a las lechuzas y a las ardillitas y luego veo las viebres. Como que le atraía, ¿no? Entonces... Era algo ya más ináteno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es algo así comercial. Y entonces, pues, estamos en eso a ver si la pandemia nos deja poder dar el siguiente paso, ¿no? Pero sí, ellos han apoyado bastante. No, y además, qué bueno, qué bueno, porque de eso se trata, que las actividades de investigación que realizamos como redes de conservación de los quebrados tengan un impacto finalmente en la sociedad. Esa es nuestra función. O sea, nuestra función determinada por la institución es publicar artículos científicos, graduar estudiantes, generar fondos para investigación. Pero en esencia, lo que nos interesa a todos es que lo que hagamos finalmente tenga una utilidad para la gente común, la gente que nos encontramos en cualquier momento, en cualquier zona, ¿no? Ya para concluir, y esta la dejo abierta para cualquiera de ustedes que quiera intervenir, a todos nosotros, si lo hemos platicado, nos importa mucho el relevo generacional. Los chicos que vienen atrás que están interesados en hacer carrera científica, ¿cómo motivaríamos cualquiera de nosotros, o cualquiera que quiera responder, a los chicos que vienen atrás tomando como modelo a los vertebrados para hacer ciencia? ¿Por qué será importante para ellos que tomen a los vertebrados para hacer ciencia? ¿Por qué no? Porque son muy interesantes. Sí. No, bueno, yo lo que les digo siempre a los jóvenes es que lo que vayan a hacer, que lo hagan con pasión. O sea, que les guste hacer eso, porque nosotros, bueno, a mí me encanta salir al campo. Es increíble. Y lo más padre del campo es que nunca sabes qué va a pasar. O sea, siempre te encuentras sorpresa. O sea, uno espera que los animales hagan esto, pero no, no lo hacen. Porque no leen los artículos ni les importa. Entonces, es algo que es muy importante eso, ¿no? De que lo que vayan a hacer. Y pues sí, tener la conciencia de tratar de hacer la conservación, pero a la vez divulgar ese conocimiento para que se puedan solucionar problemas o que nuestra información les sirva de algo, ya sea para aprovechar los recursos de una manera más sustentable, etcétera. ¿Me voy a decir qué piensas? ¿Alguien más? Pues yo pienso que con los vertebrados está muy bien porque es algo muy tangible, ¿no? Es algo muy cercano a nosotros. Entonces, este, es diferente de decirle, no, mira, este, ponte a trabajar con las amigas y esto, porque esto y aquello. Te van a regañar los que sí lo hacen. No, 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 es más fácil, es más fácil, pues que tengan gusto por algún felino, gusto por los zorros o algo así, o las sardinillas. O los monos, los monos, ¿no? A mí no me gustan, son interesantes. Y como que estudiarlos, de alguna forma, tienen muchas cosas similares a nosotros, que podemos poner en práctica. No, pues excelente. Sí, yo creo que una cosa interesante o importante de los vertebrados es que son animales de, digamos, de mayor tamaño, de tamaño relativamente grande en la biosfera y eso hace, por un lado, que tengan, pues, impactos ecológicos importantes, ¿no? O sea, sus funciones ecológicas son bien importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, para el funcionamiento de los ecosistemas y también para muchas actividades humanas. Por otro lado, el que sean animales, pues, relativamente grandes, con muchas veces con nichos ecológicos bastante especializados, los hace particularmente susceptibles a los problemas de conservación que está causando nuestra especie, ¿no? Nuestras actividades, ¿no? Y a otros problemas, ¿no? Son los, de hecho, son de los organismos más amenazados por cuestiones de las situaciones con el cambio climático, la desforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, paradójicamente, aunque son, pues, organismos, digamos, de gran tamaño, cercanos silogenéticamente a nosotros, de muchos de ellos tenemos un conocimiento extremadamente pobre, extremadamente pobre, ¿no? Entonces, realmente hace falta mucha investigación todavía para descubrir, para obtener esa información que nos hace falta sobre la relación entre su biología, psicología y las actividades humanas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Toni, ¿en verdad? Sí. No sé. Pues, para complementar. Venga, venga. Esta parte. Pues, no es que los otros grupos no sean interesantes, hay muchos grupos interesantes, pero, en general, los vertebrados son muy carismáticos, ¿no? Son muy chidos. Son muy chidos. Muy carismáticos. Y, además, como comentan, estamos como muy cercanos a ellos. Entonces, también para cuando hacemos divulgación, entonces, es como que llama mucho la atención o tienen como más interés las personas, ¿no? De venir y ver. Esa es una gran ventaja, el hecho de que sean grandes, de que podamos mostrar fotos, de que puedan, de repente, por ejemplo, tocarlos. Entonces, eso hace que sea como más cercano, ¿no? El conocimiento y el hecho de que las personas los puedan ver y tocar, también hace que se interesen por conocer sobre ellos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y el hecho de que las personas se interesen en conocer a los vertebrados también ayuda a los. Totalmente. Pues, en verdad, es un privilegio para nosotros trabajar en este grupo, en nuestra red. Y debo mencionar que hay otros colegas dentro de la red que no están aquí por tiempo, porque si no se nos aventamos cinco días hablando, pero que trabajan con anfibios, con aves, con fisiología de carnívoros, con muchos grupos, ¿no? Al final de cuentas, todos estamos involucrados con un fin común, que es tratar de trabajar en favor de pauna silvestre de los vertebrados y en favor del Instituto de Ecología, que lo que quiere siempre es tratar de abonar hacia el beneficio de la gente local, de que ellos sepan por qué la ciencia en México es valiosa. Entonces, pues, estamos muy felices de haberles compartido un ratito de las cosas que nos involucran. Los monos también son bonitos. Tú no dijiste nada, de que todo lo que hace es que es muy... Algún día tocará. Muy interesante todo lo que hace con los monos. Yo te entrevisto. Usted me entrevista un día. No, pero muchísimas gracias por la invitación aquí en Voces del INECOL. Estamos muy felices. Y cualquier cosa, pues, aquí estamos disponibles para cualquiera de ustedes quien esté viendo este video. Felices de poder apapacharlos en cualquier duda o curiosidad. que tengan sobre los vertebrados. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.